Hola chicos aquí David ZR jugando Mario Tennis Aces, estamos en las puertes del castillo. Vamos a ver qué dicen aquí estos vatos. A ver, dice... ¡Vaya, esa puerta es enorme! Oh, sí, otra cosa chicos, como les fue allí en clases, espero que todos bien. Ahí me comentan qué es lo que les dejaron como tarea, a ver si les ayudo ahí en los comentarios después. Vaya, esa puerta es enorme. Y lo peor es que vigilan los esplirros de Bowser. ¿Qué hacemos? ¡Les amoremos esto unos requetazos! Con lo que nos costó llegar hasta aquí. No podemos darnos media vuelta ahora. No, no debemos darnos todo. Ok. Tontos estos vatos secuaces de Bowser antes de que se agote el tiempo. Van a ver, van a ver por estar ahí nomás. No vamos a dejar el plomero ese. ¡Ah, nos cerraron las... Ok. ¡Órale! ¡Wow! ¡Caramba! ¿Cuántos tenemos que enviar? ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Se mueren de todos lugares! ¡No dejan! ¡Órale! 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 ¡Buele! Ok, ok. Atínalo bien. ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Toma esto! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Aguántale! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Toma esto! ¡Está bien! ¡Toma esto! ¡Solo falta uno! ¡Solo falta uno! ¡No se deja el vato! ¡No se deja el vato! ¡Sabe algo! ¡Ven acá! ¡Nos faltó un secuaz y no nos vamos a dejar que nos gane! ¡Ya ganamos chicos! ¡Ya lo hicimos! ¡Más! ¡Qué pedo! ¡Va a haber más! ¡Uy! ¡Toma eso! ¡Otro! ¡Uy! ¡Tú también! ¡Órale! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Chihuahua! ¡Estos vatos salen de la nada! ¡Au! ¡Au! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aguanta! ¡Un vato estaba cargando! ¡Ese era el vato! ¡Ehe! ¡Cálmate! ¡Toma esto! ¡Tú también! ¡Lo hicimos! ¡Ya ganamos! ¿Qué? ¡Un thump! ¡Ah! ¡Los mechacupas están de vueltas! ¡Va! 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 ¡No! ¡Mi raqueta! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Sabe largo! ¡Voy a usar esto! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Lo bloqueé! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡El vato! ¡Ese es... ¡Es que el vato! ¡Toma esto! ¡No podemos dejar que nos ganen! ¡Uy! ¡Caramba! ¡Sólo nos quedó 8 segundos! ¡No! ¡No! ¡Ni modo, chicos! ¡Ni modo! ¡Les defraudé! ¡Les defraudé! Vamos a reintentar y llegamos al último ¡Ay no manches! ¡Lo tuvieron que verlo! ¡Perdón! ¡Quise editar hasta el último! ¡Pero no! ¡Porque! ¡Porque lo tuvieron que verlo ustedes mismos! ¡No manches! ¡Mi raqueta de fuego! ¡Toma eso! ¡A ver! ¡Acuántale! ¡Toma! ¡Un máximo! ¡Es que el vato se mueve muy rápido! ¡Au! ¡En la cara! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chibaba! ¡No deja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Si lo boqueé! ¡Toma eso! ¡A ver! ¡Otro! ¡Uh! ¡Un especial! ¡Ya ganamos, chicos! ¡Ahora sí podemos entrar a la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es todo difícil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mira! ¡Nivel 45! ¡Más potencia lo hubiéramos ocupado más antes! ¡Ay, Dios! ¡Eso es todo bueno! ¿A poco no comenzamos bien, chicos? ¡No, David! ¡Comenzaste mal! ¡Así se hace, Mario! ¡A ti no hay puerta que se te resista, verdad! ¡Y conse que no duden de ti ni por un segundo! ¡Bueno, quizás durante uno de los cinco como mucho! ¡Este, bueno, sígamos adelante! ¡Este, bueno, sígamos adelante! ¡Tonto, tonto! ¡Me hace sentir muy mal la voz! ¡Castillo de Bowser! ¡Ok! ¡Ya vamos para allá, chicos! ¡Me pregunto por dónde andará Luigi y compañía! ¡Cómo no nos debemos prisioneros! ¡Son capaces de volver a adelantarse! ¡No podemos permitir que consigan el último cristal mágico! ¡Así es, así es! ¡Vamos al casillo de Bowser de una vez! ¡El guardián del tesoro! ¡Vencha al jefe de la isla caldera! ¡Antes de que el tiempo llegue a su fin! ¡Me pregunto quién será el... ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ahora ya quiero comenzar! ¡Ahí está Mario! ¿Qué pedo? ¿Es Bowser? ¡Ah! ¡Tiene uno en este! ¡Ahora cuéntale! ¡Ah! ¡Nada mal! ¿Tenemos que hacer eso? ¡Ah! ¡Si lo estamos haciendo bien verdad! ¡Ah! ¡No vayen! ¡Alijate! Ay, no manchen Salud de nada, todo eso Orden Toma esto, y esto, y esto Antes de que pausen nos ataca otra vez así, de fuego Ay, bueno Ay, bueno Me gustó un especial porque no sé dónde comenzarlo La boca Ay, ya se enojó la estatua de Bowser Ah, chabón El pato lanza fuego, escupa fuego Y dice, ah, te voy a quemar, plomero Hay que tener cuidado Toma esto, y esto Ah, ni modo, no lo alcanzamos A ver, delántate Otra allí ¿Sí podemos alcanzarlo? Ay, se lo alcanzé ¿Tú también? ¡Para allá! Rayo láser Es donde no quiero estar Rayo láser Ah, jaja Mira, también puedo saltar Ah, lo bloqueé Bueno, lo hicimos chicos Ya vienen estas erupciones Y ahí está En la boquita de Bowser Para que Pierda un corazón Lo estamos haciendo bien chicos Lo estamos haciendo bien Uy, está escupiendo fuego Menos mal Menos mal Ten cuidado Menos mal que sé Cómo brincar Después de combating Con el monstruo de hielo Ok Ya, para allá Para allá No eres contra nada Contra mí Mario Suena como Wario ahí Nomás Órale No nos falta esto Toma esto ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Cayos! ¿Todavía nos falta? ¡Ay no! ¡Me voy a quemar! ¡Córrele Mario! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay! ¡No brinqué lo suficiente! Ya se me rompió La raqueta de fuego Órale ¡Otro! Ya chicos Ya ganamos ¡Ya ganamos! ¿Por qué le dices eso? ¿Por qué sí? Mira ¡Pap! ¡Pap! Ya está chicos Ya está Nada más debemos Que hacer un super Y ya es suficiente Con eso es suficiente Diablos 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 Le cobró fuerza Le cobró fuerza Bowser Ya ahora sí Hay que ver Dónde está la estrella Porque si no Entonces no podemos hacerlo ¡Lo hicimos! Ya ganamos chicos Este jefazo No fue nada Contra nosotros ¡Que esperamos! Superado Oh man Están sudando Mis manos ahorita mismo nivel 46 chicos lo hicimos lo hicimos acabamos el juego yo creo muy bien mario te tuviste a la estatua de baza que partido tan difícil y lo sé ahorita estoy sudando todo aprovechemos ahora para agarrar el cristal mágico mario no no el cofre del tesoro e gracias por hacernos el trabajo sucio mario como la fortaleza está también vigilada decidimos esperar hasta que aparecieras tú para despegarnos del camino mientras estabas ocupado luchando nosotros entramos a ultradillas y nos llevamos el tesoro si la verdad es que nos asustamos un poco cuando vimos que el sorteo de bauze se movía pero tú te encargaste muy amablemente de ella eres nuestro héroe nos llevamos al cristal mágico y no esa cara que le importa es participar no esperen hay que impedir que se escapen mario ay bueno este es un momentito que estoy calculando y resulta que no solo tenemos dos cristales y ustedes tienen tres si así que queda más remedio que ajustar cuentas de una vez por todas en el estadio nos enfrentemos a un duelo épico y el ganador se quedará con las cristales del rival ay bueno ya se llevaron el otro cristal todavía no me explico cómo hemos permitido que nos robasen el último cristal mágico obvio porque no lo hiciste tú con todo eh mientras que mario estaba distrayendo al jefe ¿eh? ¿eh? ¿no habías pensado en eso Toh? mira hasta hasta mayo este está conmigo dice así es porque no lo hiciste ay en fin que lo vamos a hacer ah sí sí porque ya se lo llevaron ya que habrá que volver al estadio para informar a las princesas Peach y Daisy ya puedes elegir la cancha de la isla caldera en los modos libres y realistas ¿qué está pasando? oh mira es el estadio nomás que lo regresó chicos chicos si David ¿qué pasó? bueno ya terminamos allí con el jefazo quizás el último será este vamos a ver creo que es el último aquel eso es lo que yo creo para el siguiente y el último será estadio náutico donde están los cristales que ocupo así que recuerden chicos dale like a ese botón si les gustó el jefazo de Bowser bueno era una estatua pero ya que caramba y dale like si les gusta la editación porque no manchen eso sí está bien chafa cuando pierdo muchas veces y también este comenten ahí lo que les pareció y otra cosa nos vemos adiós chicos